Después vimos otras imágenes que, a ver si nos la pueden poner, que se volvieron también virales de momentos posteriores. Qué terrible. Aquí vamos a ver unas fotografías. Este es el tuit de Cravioto, en donde dice que la oposición ni siquiera se apareció porque no está interesada en legislar. Entonces, ¿cómo vieron? A mí la foto del principio, ¿cómo la vieron? A mí me parece que es ir a pedirle el aplauso al presidente y la aprobación al presidente de lo que están haciendo. O sea, eso sucedió después de que ya... A ver, habían citado una sesión a la una de la tarde del siguiente día. Eso pasó un jueves cuando tomaron la tribuna. Y los senadores de oposición se quedaron toda la noche del jueves. Por cierto, hubo escenas bastante importantes de ver, porque era impresionante ver cómo hacían guardias los propios senadores para cuidar la tribuna, para que no la tomaran. Vimos más adelante que el senador Armenta, con mucho trabajo, pudo iniciar la sesión de la una de la tarde y citar a un sitio diverso del Senado de la República para que pudieran socionar en otro lado, porque la tribuna en ese momento estaba tomada. Entonces, lo que decidieron es irse del Senado de la República, de la sede que está en Insurgentes y Reforma, e irse a otro lado. Pero en ese momento había la incertidumbre de dónde iba a sesionar el Senado de la República. Entonces, lo que ellos hicieron, los senadores de Morena, en vez de irse a sesionar, se fueron a Palacio Nacional. Y es ahí cuando vemos esa terrible foto, en donde vemos que no le responden a los mexicanos, no le responden a sus entidades federativas, le responden al presidente de la República. La verdad es que qué triste ver que tu senador, o sea, por ejemplo, la senadora Citlaly Hernández es senadora por la Ciudad de México. La verdad, qué triste que una senadora que representa la Ciudad de México sea quien le hace los encargos a López Obrador en el Congreso. Digo, gracias a Dios tenemos a otras senadoras, como la senadora Kenia, que también es de la Ciudad de México. Bueno, no, gracias a Dios, gracias a la Kenia. Y que sí defienden, y gracias también. A la votación y a la democracia. Gracias a Dios, a la prudencia y a los votos de la gente, pero que también tenemos senadores que sí defienden. Pero al final de cuentas, estos senadores de Morena solo le responden al presidente de la República. Y qué lamentable que se pierda esa dimensión de los contrapesos, que con toda la ilegalidad, con todo el desconocimiento de la Constitución, se vayan a parar a Palacio Nacional para que el presidente de la República les dé línea. La verdad es que es increíble. Es que Morena se resume en López Obrador al final, ¿no? Pues se resume en violencia, en ilegalidad y en López Obrador. Pero ya después se fueron todos los senadores a Jicotencat, a la antigua sede del Senado de la República, pues para tratar de hacer su sesión ahí, porque pues la oposición claramente dijo, a ver, si no tenemos los nombramientos del INAI, no va a haber otro tema. O sea, primero aprobamos esto y después aprobamos los demás temas, pero urge la transparencia, urge los nombramientos. Bueno, pues Morena no le importó, le valió, se fueron a sesionar solos. Es importante mencionar, Dilan, ¿te acuerdas en esos momentos de incertidumbre en el Senado, después de que ya más armenta la sesión y la Pana pasa para Jicotencatl, que pensábamos que iban a sesionar en el piso 14, en la Torre de Comisiones en la República? Para despistarnos. Para despistarnos nos dijeron que iban a sesionar en el piso 14 y qué tal que los elevadores los apagaron, no podía subir nadie, estaba cerrado con candados, querían hacerlo todo por abajo del agua. Y ahí fue cuando resultó la, o sea, dime tú, fue cuando resultó la confusión con Xochitl Galvez y entonces se fue a encadenar. Exactamente, ahí es cuando a Xochitl le dicen que va a sesionar en la sede de Xincotencatl y el problema es que justo en este momento se estaba llegando a cabo el concierto de Rosalía, entonces era imposible llegar en coche a la sede de Xincotencatl y Xochitl, como es ciclista, tuvo la ventaja que pudo agarrar su bicicleta y agarró las cadenas y se fue a encadenar al escaño del presidente de la mesa directiva y Morena acabó sesionando en el patio en mesas de plástico. Y cantándole las mañanitas a Xincotencatl y Hernández. Oye, pero tú que sé que estuviste un poco presente en el momento en el que Xochitl hizo todo esto, cuéntanos cómo surgió esta idea, cómo fue en el momento que Xochitl sacó unas cadenas y decidió hacer esto, que de verdad a mí me parece que fue como una de las fotos del viernes, ¿no? O sea, todos el viernes estábamos viendo a Xochitl encadenada y no entendíamos qué pasaba. Y aclárate si ya la desencadenaron. Sí, ya acabamos saliendo ese día a las cuatro y media de la mañana al cenar Xicotencatl, pero esa fue una manera de protestar de la senadora Xochitl Galvez para darle el mensaje de que no se la hacía dejar tan fácil. O sea, pasara donde pasara, Xochitl iba a estar exigiendo transparencia. Ella agarró, en la oficina tenía unas cadenas y agarró en su bicicleta y se fue tal cual, se subió y se amarró a las patas de la silla y se amarró ya también, nos está el presidente de la mesa directiva. Yo me acuerdo muy bien cómo se sentía cierto nerviosismo en Morena porque fue la primera senadora en llegar. Los senadores de Morena se iban en Palacio Nacional y llegaban en dos autobuses todos los senadores a la mitad de él. Eran como las nueve de la noche porque estaban a las diez. Y vaya sorpresa que cuando entran al Senado, nadie les había avisado que ahí estaba el Senado Xochitl Galvez encadenada a una mesa y tuvieron que, a la mera hora, tuvieron que decir, pues, ¿dónde tenemos que sesionar? Y sesionaron en el patio en mesas de plástico aprobando todo un super fast track. Para mí fue muy desilusionante porque hagan de cuenta que la parte donde se sesiona en el Senado Xochitl Galvez está en la parte de arriba. Y estuvimos el Senador Cepeda, la Senadora Xochitl y yo, ahí toda la noche y era muy desilusionante ver cómo ese estruendo de flocas, parecían flocas aplaudidoras, de verdad. O sea, no sabían ni qué estaban aprobando y todos echándose porras entre ellos. Era muy desilusionante y muy frustrante estar desde arriba viendo cómo este atropello a la democracia, a las instituciones autónomas, a la transparencia. Y es no poder hacer nada. Oye, qué triste. O sea, tú lo cuentas y de verdad sí me transmite la tristeza de estar escuchando las porras. O sea, ¿ellos qué piensan? Que llegan a su casa en la noche y le dicen a sus hijos, ¿me los fregué? O sea, ¿me fregué a México? ¿Hice lo que me dijeron? De verdad, es que a mí eso me parece espeluznante. ¿Cómo festejan el acabar con todas estas instituciones? Me meto siendo un gobierno que se dice ser de izquierda, ¿no? Lucharon tantos años desde la izquierda, supuestamente, para al momento llegar al gobierno a arrasar con absolutamente todo por lo que habían peleado. Debe ser muy desilusionante para los senadores, ¿no? Porque ellos saben que lo están haciendo mal, pero con tal de cumplirle al presidente pasan encima de sus propios ideales. Eso es lo que yo pienso. Y mientras eso sucedía, los senadores de oposición del PAN, del PRI, del PRD, del Grupo Plural y de Movimiento Ciudadano estaban en la sede principal del Senado de la República cuidando la tribuna con las lonas, manifestándose. Incluso dieron una conferencia de prensa. Cada grupo parlamentario, pasó un representante de cada grupo parlamentario a dar un posicionamiento de que estábamos en contra de lo que estaba sucediendo en Jicotencat, de que necesitaban aprobarse esos nombramientos del INAI y que iban a seguir en pie de lucha desde la sede principal del Senado de la República. Y yo aquí sí quisiera significar algo que es mucha gente luego en Twitter o en redes sociales se pregunta ¿y por qué las fuerzas de oposición, los senadores de oposición de las oposiciones no fueron a Jico a detener esta emboscada, esta serie de iniciativas que se aprobó desde el oficialismo? Y yo sí quisiera decir que, bueno, desde mi perspectiva y de las de mucha gente, fue un acto de dignidad. Al final, no se puede permitir que desde el oficialismo se aprueben cosas, para empezar, sin estudio, sin análisis, pero sobre todo sin diálogo y sobre todo que se imponga la agenda de esa manera. Parte de la naturaleza de un parlamento es justo dialogar, es llegar a un acuerdo, es analizar y pues al final consensuar y llegar a aprobar iniciativas que le hagan bien a la gente. Y yo creo que la postura de los senadores fue, pues al final, haciendo números, Morena tenía todo para aprobarlo ellos solos. Bueno, si quieren legislar en los curitos, si quieren legislar mayoriteando, si quieren legislar a la mala, bueno, háganlo, pero ustedes solos, no cuenten con los votos de la oposición. Y que incluso lo aprobaron con toda ilegalidad, vean lo desgraciados que son, porque, a ver, ni siquiera tuvieron la sensibilidad de poner los asientos de la oposición, o sea, solo había mesas y eran puros senadores de Morena, o sea, si hubiera llegado a la oposición no había 128 asientos. Y al final de cuentas, Y ni siquiera los contaron. Ni siquiera, pues porque tampoco saben contar, pero ese no es el punto. El punto es que, al final de cuentas, necesitaban quórum. ¿Y quórum qué significa? Que necesita haber 65 senadores como mínimo para sesionar. Claro. Y hubo votaciones... 65, perdón, nada más porque es la mitad más uno. Exacto. De los 128. De los 128. Y no pudieron, más bien, no podían aprobar una ley si no tenían ese mínimo requerido de 65 senadores. Bueno, hubo votaciones en las que había 56, como la ley de ciencia, que hubo 56 legisladores solamente, es decir, que no tenían el quórum suficiente y aún así lo aprobaron. Y así lo anunciaron en Twitter, o sea, la página oficial del Senado de la República anunció votación por votación y es evidente que no tienen quórum. Entonces, esas son ilegalidades en las que Morena está cayendo y que, por supuesto, la oposición no se va a quedar callada. ¡Gracias!